Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh Nel blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol En España, en el mundo, está lejos de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh Nel blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Y el chico de un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu, dipinto de blu, felice de estar la su.